Como gran conocedor de los deportes, porque hay muchos comentaristas, o bueno, más bien gente de información general, que dicen, bueno, ¿y ahora los deportes? Y ya son unos monólogos ahí horribles, ¿no? Muchas veces, no te pelan, no hay interacción, porque no les interesa o no conocen. Pero con Jorge era, él conocía, y entonces eran intercambios muy interesantes, ¿no? Muy padres, la verdad, y además manejando ironía y sarcasmo y humor negro, que a mí me encanta también, y más adelante con Abraham Zabudovsky, que también es... Abraham es un genio, es una lástima, la verdad, que ya no está en los medios que se dedique a otras cosas, pero disfruté muchísimo compartir con él el espacio de 24 horas de la tarde. Entonces, yo te pondría a ellos como algunos de mis mentores. Y ahorita que mencionabas un poco también la obra de los jóvenes y eso, porque sé que tu hija también está en eso. Sí, 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 Tania. ¿Te ha tocado ver como las diferencias o qué consejo, por ejemplo, tú le das de que a lo mejor que se prepare, que cuando va, no sé, sé que no está en el tema deportivo, ¿no? Pero, ¿qué consejos tú le das a ella o te ha tocado ver como la diferencia de a lo mejor el estudio que ella tuvo y el estudio que tú tuviste o cómo tú te preparaste y cómo ella se ha tenido que preparar? ¿Qué es lo que hablas con ella o cómo le ayudas en eso? La verdad es muy padre, o sea, Tania ha tenido, pues digo, creció en este medio y ella empezó a hacer un programa de radio en la XCW. Todos los sábados lo hizo durante siete años. Se acabó el programa, estudió psicología. Pero esto lo tenía siempre en la sangre. Y le gusta mucho la creación de la farándula, del espectáculo. Lo conoce muy bien. Y se abrió la oportunidad de trabajar en Multimedios, en Canal 6. María Luisa Valdez Doria la invitó a trabajar ahí. Y Tania siempre se prepara mucho. Dice que es muy, así como que muy cuadrada y muy ñoña. Pero Tania no se siente a gusto igual. O sea, no se siente a gusto si es que no prepara bien una nota o si es que no escribe sus guiones. Pero además ella es así, ¿no? Dice, soy muy cuadrada. Y en el canal me dice que soy muy cuadrada, pero le gusta que las cosas salgan bien. Y sí, en un principio se le juntaba porque era muy complicado. Porque de lunes a viernes, no nada más hacía el noticiero de las noches, la sección de espectáculos, sino que también era reportera. Y era reportera de lunes a domingo y descansaba. Creo que trabajaba un fin de semana, descansaba a dos. Pero bueno, había veces que las semanas eran de siete días. Y bueno, pues adiós vida social y todo esto, ¿no? Lo que decía hace un momento. Y sí, había veces que decía Tania, híjole, es que ya me está pesando esto. Digo, hija, si te quieres dedicar a esto, así es. O sea, no hay de otra. Y eventualmente ya vinieron otras responsabilidades en el canal y ya hace otro programa, dejó la reporteada. Ahora sí está de lunes a viernes. Pero creo que es algo de lo que más se le quedó a Tania. Porque, mira, decía Jacobo Saludovsky sobre esta carrera, que es 90% transpiración y 10% inspiración. Y así es. O sea, en pocas palabras hay que chingarle. Y pues esa es la forma. Y Tania, bueno, lo ha aprendido y lo lleva también a la práctica. Y ahorita que mencionas a Jacobo Saludovsky, ¿cómo fue trabajar con él? Era, vamos, era duro, pero era un gran maestro. Yo nunca estuve de fijo, de planta con él. Pero sí trabajé con él durante todo el Mundial de 86, todo el Mundial de Italia 90. Que sí me tocó en el Mundial de Italia. Me encargó, para abrir el noticiero, una nota de la inauguración. Y es el clásico día que todo sale mal. Todo salió mal. No recuerdo bien algunas cosas. No sé si me tardé en escribir el guión. Tenía un editor nuevo. Y la nota se tardaba y se tardaba y se tardaba en hacerse. Yo estaba ahí con el editor. Era para abrir el noticiero. Y pues la nota no estuvo en el momento de abrir el noticiero. Entonces, estaba muy cerca a máquinas de videotape del estudio, donde se hacía 24 horas. Y fue como 10 minutos después de que había iniciado el noticiero. Y ya en un corte le digo, licenciado, ya está la nota. Era para abrir, niño. Y entonces, sí, te sentías la cucaracha más grande del universo. Y pues sí, ni hablar. Yo con Abraham estuve muchísimo más tiempo. Yo, licenciado Zabodowski, pues era... Fue el creador de los noticios aquí en México. Sí, me acuerdo una vez. Estábamos siguiendo Pete Rose. Iba a romper la marca de más hits en Grandes Ligas todos los tiempos. De Lugueric. Y este... No es cierto, de Tyco. De Tyco. Y este... Y entonces, todos los días se metió una notita en 24 horas. Y ese día me tocó a mí. Y entonces voy a la oficina del licenciado. Y ahí traía la nota, pues para que la leyera, me la revisara y me la autorizara. Y entonces agármeme y así así. Y yo digo... Pues le di la mano. Y no. Dice, la nota, niño. Pero bueno. Pero era un personaje que imponía, definitivamente. Pero con quien más trabajé fue con Abraham. Con quien tuvo una amistad muy cercana. Y nos burlábamos mucho. Ya ves que aquí en este país, pues es de que todo el mundo es licenciado. Y entonces cuando me presentaba, me decía, señor licenciado. Y yo le decía, señor licenciado. Y en ese momento la gente como que lo agarró un poquito. Tenía muy buena audiencia. Pero también me pasó con Abraham en el Mundial del 86, haciendo 24 de la tarde. No, de la noche, en sábado. Que Abraham hacía el 24 de los sábados. Me pregunta... Se habían jugado las semifinales, creo. O empezaba el Mundial, no me acuerdo. Me dice, ¿traes los goles? Y yo le digo, no. ¿Por qué? Porque Memo González, que era también mi jefe, pero de eventos especiales. Decía, no metan los goles porque los vamos a guardar para el resumen de la noche. Y entonces yo estúpidamente no le dije... Oye, Abraham, me están diciendo esto. Entonces cuando me dijo, trae los goles y le digo que no. O sea, no me regañó. Me puso una mega cagada. ¿Que para qué te platico? No, esto es 24 horas y no sé qué tanto. ¿Y cómo es posible que no los tengas y no sé qué tanto? Y al minuto de post con Enrique Burra, que yo ponía mi carota. Y a raíz de eso aprendí que... A ver, tú me dices que no, tú me dices que sí. A ver, háblense entre ustedes y ya me dicen qué hago. Pero bueno, pues sí, tuve que pasar por ese regaño. Pero fueron mentores extraordinarios. Ahorita que dices, yo creo que eso también a veces te hace como más fuerte, ¿no? Como vivir ese tipo de experiencias. Justo ahorita que lo estabas contando, también me acuerdo que en algún momento Andrés me ha contado que la golpeé. También antes de empezar un partido, yo creo que fue su primer partido en el mundial. Y también algo le dijo, como diciendo, a ver, ¿con qué me sales, niñito? Y así, ¿sabes? Y dice, entonces, claro, en ese momento o tú te vuelves grande y dices, le voy a demostrar. O te haces chinche y no juegas, ¿no? Entonces, creo que al final ese tipo de cosas que no están tan padres a lo mejor en la vida sentirlas. Pero si tienes esa mentalidad, pues te hacen crecer, ¿no? Y te hacen grande. Y pues ahorita, pues mira todo lo que has conseguido. Ya no te pasa. Por lo menos vas aprendiendo, vas aprendiendo en el camino, vas aprendiendo también a delegar responsabilidades. Pero, pues sí, la verdad es que fue un privilegio el haber trabajado con estos personajes, ¿no? Sí, sí me imagino. Porque de todos esos, pues son de que se sigue. A lo mejor no se habla tanto, pero sí quedaron pues como gente muy importante aquí, ¿no? Personajes muy importantes dentro del medio y así que crearon muchísimas cosas. Entonces, está padre haber... Te digo, qué padre haber estado de ese lado y ahora de este lado también en toda la evolución del tema de comunicación o de los medios.